Música el rollo chavalones como andan como andan el día de hoy coleccionistas público en general porque hay mucha gente que también pues me sigue y no no están 100% en el hobby vamos a ir para pasadena gente vamos a ir echar la vuelta estoy afuera de con el compa alfonso también por ahí traemos un videito pendiente de algunas piezas que nos mandaron los camaradas de parada en México saludote para todos no hay sin nombres porque luego se me pasa uno y pues puede que se sientan pero ellos saben quienes los que miran los videos y ven en México saludotes para todos y muchas gracias a los que nos enviaron regalos estamos al cienazo la verdad que pues es un pinche gustazo que por medio de este hobby haces amistades incluso fuera de tu región donde vives pero pues el video de hoy va a tratar que vamos a ir a como ya han visto varios videos vamos a ir al show de pasadena en lo personal yo estoy buscando el nuevo toyota supra de la serie del 56 aniversario de hot wheels la t1 de scooby doo papa y este pues por ahí a ver si salen unos classics unos hot wheels classics pinturita spectra flame así comenzamos acompáñenos en esta aventura y que rollo con el pollo viejo aquí andamos ya raza ahí anda el compo alfonso el rey del destate dame permiso ya andamos listos raza este vino a agarrar un dinero porque no traía efectivo así que pues juga aquí venimos ya llegando amigos ya i la troquita de ahora la troquita de ahora bueno el nuevo toyota para los 75 baros se levanta y levanta la tapita está se le levanta por ahí en un vídeo con el compo alfonso le abrimos 15 pesos esto que tú tienes no tengo yo el que agarre fue el supra de ahí el bugatti el bugatti vivo bugatti vivo los hondas saliendo el blanquito ya por acá están los red line miren este viene siendo el turbo fire este si esta completo yo tengo uno que esta incompleto este de plano si esta bien cateado color chocolate el maclaren esta bonitillo este camaro es algo especial pero esta dañado yo tambien lo tengo dañado del el 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 Un bochito. De los promocionales, miren, de los Lucky Charms. De los promocionales, miren, de los promocionales. 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 Pero miren nomás, le fue como en feria. Este si lo jugaron más ching, eh. Miren, acá está otro redline. A este güey le falta una llanta Están bien cateados Dime que ahí tengo llantas Pero no sé si son de estas O son de las que Estaría bueno para una restauración Voy a saltar la spoiler, miren Está una Están dos Ferrari 308 Pero bien dañado Este creo que es el de los Duques de Hazard, el de Erich Acá está el Mustang Cobra Pero está bien torcido de las llantas Y que es aquí Old Views Large 68 Está bonito Y que hay en estas llantas Las llantas Miren 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 A través de aquí Está un Peter Bell completito, miren Este es difícil encontrarlos así Y bueno le hace falta la tapita de atrás Pero está chingo Los White Walls Hay una greña aquí el güey Y bueno nada más Esta carcanchita Esta carcanchita Chinillo Hay una greña aquí el güey Y hay Y hay Y hay Y hay Y hay Camaro Chevy Chevy Acá está otro Miren Ah no Este es un Thunderbird Vamos a ver Que hay en la otra Que está abajo Porque hay Dos Maletas Pero nuevo Porsche Pero No es Hot Wheels Pues no salió nada Bueno No quiero Vamos a hacer Un clásico Pero este La neta Este casting A mi en lo personal No me gusta Para nada Chevy No va Se va a quedar Ay güey Están tirando La chingada Pues hay Un chingo De piezas La neta Maderal De piezas Que hay Miren Acá por este lado Hay algunos Algunos Este Classics Con el Dixie Charger Está muy perrona La pintura El Barracudas Esta muy perro Está bonito Y un clásico Lo que es así. ¿Los dólares? Tu te le dices por qué? $5 Ahí tenemos que comprar Y si no se van a pagar ¡Qué tal vez! ¿Te guste un baño? No, no, yo no, yo no te lo daño Dove pad y una transporte ¿Fuió cualquier cosa? No se me dices hay lines tala como nando acá para la capilla tachones traigo la troquita que has pescado el que es el chase eso no es no sabes cuánto cuesta pero si es ese o es el negro porque viene otro color es el negro el verde no sé cuál es el chase esto es verde pero esto está 6 de 6 ya o bien un chase hay uno en color negro no sabe si yo me imagino que no sé esto es el negro esto es el negro esto es el negro esto voy a ir con santos a ver si trae una troquita que me venga cromada es el que los cromba si te gusta con torches te gusta 3 es el primer tipo solo traes estas 3 viejo si, gracias ah, si ya llevaron la Ford la Bronco no trae el nuevo Supra 56 aniversario no es una bolsa? bolsa ven aqui estan los zamax esta bonito un mas vean aqui traemos una prueba que vamos a hacer por ahi con el el buen santo es el que hace este tipo de de Halle las cromas imaginense ya que le vende la espectra como va a quedar miren nomas esto era lo que yo andaba buscando alguien quisiera este tipo de Halle la neta yo prefiero pagar y agarrarlo asi y pintarlo despintando despintando y este puliendo y todo ese pedo es muy tardado la neta esto es un trabajo bien bien limpio vamos a ver como sale asi que ten al pendiente de este de este custom que va a estar de aquello seguimos dándole chequense este chequense este taperro rocket oil este hay unos ferraris que estan bien pinches cariñosos que no lo manda ahah hay un poco hay un poco un dólar un poco 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 con el dato esta muy perro no lo compre pero si esta bien bueno Vamos a echar un clavito acá en el vino Ya está hurgado Todo y a dos dólares Todo y a dos dolaritos Y renta ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Ya salió la buena o no? Salió una C10 azul ¿De la del 5? No, de la RC ¿De la RC? Depende Si te compras la Mattel o si compras la Ross No lo vi C10, de la que se levanta se sube No, de la que se levanta se levanta No, de la que se levanta se levanta Sí, ya, 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 ya se levanta I'm just at, probably at 20 Salió la del día Salió la chida, dijo el Hunter Salió la chida, ¿qué era qué? 360 Modena Acá están los despintados Cambiesito de ruedas Acá está otro Voy a llevar 10 ¿Está chido? ¿Sí? ¿Está bien? No lo había visto güey, si, que chingón este, todavía es perro, hey, do you guys have vendor booths here or no, no, do you guys come to these often, yeah, like what's the turn, like this is my first time here, like what's the turn out like and all that, like typically through like the day, but vean, estas son de las piezas que casi no las mires, por acá en los, en los eventos, primera vez que lo miro así en persona, la neta, está pinchicho la gota, el arte de la tarjeta, está bien perro, dice que pide 300 baros, Algún día, vamos a llegar a este, Tienen nomás las piezas que trae este amigo aquí, Tres piezas, la de militares, militares roos, Ahorita nomás para el puro video le voy a preguntar cuánto trae las piezas que están ahí, están chulos, Permite ir a lo Rick a venir en einer, aaptac, y me parli declaration y creo que me igual que mismo y me dicen no, he等 alistat su aperto también y me funciona tal vez ese cualquier individuo, No estoy pesado con este mesa, mano, amarillo, azul, azul, pero por su El cretudo uno también no claro. Porque ponía este tipo tanち de tres, pero no pensé sobre eso vamos a hacer primero Ya por aqui anda el nuevo Porsche, el Ultra Hux de los Sammack, 15 dolaritos, a lo mejor se va para abajo, para esperarnos. El otro lo agarré en 5 bolas, o tambien el Datsun miren, aqui esta el Datsun tambien, ya estan llegando, para que se pongan pilas, tambien esta la Cool Comic por esta pide 20 baros. Ya nos estamos retirando raza ya, les vamos a mostrar ya nomas lo que se consiguió, esto es lo del compa Alfonso, el nuevo set de Get Ready, Out Ready como se diga. Viene un Volvo, el Fair Lady, Fair Lady y este que viene siendo, Subaru, es el BRC, Subaru BRC, se trajo un BMW con el numero 2 en la puerta, el Skyline de Gran Turismo, Se trajo una Ford Bronco del 800, estas apenas estan saliendo? Si. Pero viene siendo básico o? Básico, caro. Básico, caro, base de metal. Un Porschecito. Un Porschecito. El que costaba en 60 y no se que, el Chase. Un Porsche. Un Porsche. Un Super TH. Un Super TH. ¿What If I? O le bajo? No, 40 voles no. El Camarón. Esta Chevy esta, digo esta del 87 pica, es la del Volver al Futuro, verdad? Todos estos son rines nuevos, verdad? Apenas estan saliendo nuevos modelos de rines. y el Nissan GTR de Gran Turismo también y el nuevo el nuevo 2 pack donde viene el el Volkswagen EDR y viene el Volkswagen Jetta MK3 básicamente es el de Jesse con nuevos colores nuevos tampos y pues yo como les mostré yo me traje esta que ya el chéret que me puso a pensar si la pinto o no la pinto no sé a lo mejor le pongo nomás los tampos de supina aquí encima, a ver que hago con ella y esto que le compramos al campo mariano Ponte a Beneville Tusset y este Corvette los dos son pintura uno es como pintura Windex y el otro es este azulita bueno compañeros pues así terminamos esta casacha por acá en Pasadena en el show se lo recomiendo 100% recomendado caiganle para acá es el segundo sábado y el tercer domingo de cada mes aquí en el parque del Arroyo Seco así que pues nos vemos en un próximo video hasta la próxima ánimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!